Dios les bendiga a todos esta tarde, que bueno que estamos reunidos delante del Señor este día, domingo, de veras, hermanos, les saludo con todo el corazón y voy a prestarles la palabra de Dios en esta tarde, la cual, este, la ayuda para nosotros. Vamos a la Biblia en Hebreos, capítulo doce, Hebreo doce, su versículo dieciséis y diecisiete. Vamos a leer, hermanos, hermano, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre Santo, no sea que haya algún convicario, como el Padre, 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 el Padre. Dios les bendiga. Porque ya sabéis que aún después de ser deseando heredar la misión, fue desechado y no fue proponerada para el arrepentimiento, aunque la proponó con la dulzura. El tema, cuida lo que tienes Bien, siempre hermano, nuestro anhelo es, hermano, de que nuestra vida espiritual cada día, hermano, sea lo más mejor que pueda ser en nuestra vida Qué importante lo que ahora vemos donde este tema lo he estado, hermanos, meditando bastante en estos textos y pensando en que es necesario que se cuide lo que tenemos Gloria a Dios Gloria a Jesús Estos hermanos, Dios estaba interesado en que el cristiano cada día mejore su vida en el Señor Vemos ahí el ejemplo de Saúl Esaúl tenía la prima lectura y por la prima lectura Esaúl tenía el derecho a la bendición Pero Esaúl no cuidó eso que él tenía Hermanos, la Biblia nos dice No sea que haya algún comunicar Dios quiere que el cristiano esté bien ordenado Qué bueno lo que Dios quiere y por su palabra nos habla Nosotros, cada quien debe de obedecer la palabra de Dios Y, hermanos, llevar esa vida acorde al propósito de Dios La Biblia dice que el que fornica pega contra su propio cuerpo O sea que, entonces, es problema Es problema fornicar Pues, imagínense La Biblia dice que es mejor que casarse Que estarse quemando O sea, lo que Dios está diciéndonos que es mejor que el hombre Que se case y no que se esté quemando Que no esté pecando Cuando Llamamos que debemos de cuidar lo que tenemos Es que tenemos a Jesús Tenemos a Jesús en nuestra vida Y eso, hermanos, es grande Ese es el medio para la salvación Y debemos cuidarlo No hay otra forma de que lo necesiten Solamente por medio de Jesús Y nosotros tenemos por la fe a Cristo en nuestra vida ¿Lo creen ustedes que lo tenemos? ¿Lo creen? Yo creo que tengo a Jesús Y tener a Jesús en nuestra vida Nos da La gran garantía De esa salvación La cual es un regalo de Dios Por medio de Jesús ¿Qué hermoso entonces? Debemos de cuidar Lo que tenemos Cristo Está con nosotros Y Él nos da el derecho De salvación Es por eso que nosotros nos expresamos con tanta seguridad Que somos amigos Tenemos esa plena seguridad que somos amigos Es por eso que Los textos acá Nos advierten Que no peguemos Es interesante Mis hermanos Decirle no al pecado No sea, dice, que haya un profano como Esaú Esaú Profano es estar en contra de Dios Que por una tan solo Por una tan sola comida Vendió su primo Se nos pone el ejemplo De este hombre Que no valoró Lo que tenía ¿Qué tenía Esaú? La primo genitura Era que venía con Jacob Esaú Nace primero Es por eso que tiene la primo genitura Y la primo genitura Tenía grandes derechos Pero un día Esaú Regresaba del campo Era un hombre cazador Venía cansado Y halló a su hermano A hacer hermanos Un alimento tan rico Tan sabroso Y Esaú venía con hambre Y le pidió a Jacob Que le diera de ese alimento Que estaba Preparando Alguna vez Cómo el olor Del alimento Se esparce Y cuando andamos hambre Pues da deseo De comer ese alimento Entonces Esaú Le pidió a Jacob Y Jacob Le dijo Véndeme en este día Tu primo genitura Esaú dijo ¿Para qué quiero la primo genitura Si no voy a no ir? Entonces Jacob Le dijo Júrame Y Esaú Juró a que un día Entonces Jacob Le dio de comer ¿Qué cosa era mayor? ¿La comida O la primo genitura? La primo genitura Pero Esaú Despreció Ese derecho Esaú Vio como algo Insignificante La primo genitura Y la mentió Por una sola cuenta De esta forma La Biblia La Biblia Lo coloca Como Por ofrar En contra De Dios Cuando el hombre Peca Está en contra De Dios La Biblia dice Que todo pecado Que el hombre Comete Está fuera de cuenta Pero la predicación Es contra Su mismo Cuerpo Es por eso Que la predicación Siempre nos impa Que llevemos A cabo Un buen Apel Que hagamos Las cosas De acuerdo A los tramecinos Con Dios Porque Porque el pecado Separa al hombre De Dios El pecado Separa al hombre De Dios La actitud De Esaú Fue el pecado Hermanos Tal vez La procedencia De cualquiera Puede ser Diferente A la de Esaú Pero si está Pecando Entonces Está en problema Y no hay problema Con ningún Predicador Sino el problema Con Dios Amén Aleluya Aleluya La Biblia dice No sea que hay Algún fornicario O profano Como Esaú Que por una Tan sola Comida Vendió Su primo Genitura Una ocasión Dijo Una sierva De Dios Por un placer De quince minutos No pierdo La salvación Que precioso Hermano Cuando nos entramos A ver Que necesitamos Estar recto Delante De Dios Y a cuidar Esa posición Cristiana Que tenemos En el día de hoy Somos salvos Por gracia El que tiene Al hijo Dijo Jesús Tiene la vida Más el que no Tiene al hijo La vida De Dios Está sobre Él Hermano Vea la palabra De Dios Ahora nos viene Alentando A estar bien Delante De Dios Que maravilloso Entonces Necesitamos Desechar Completamente El pecado Gloria a Jesús Cualquier En el día De hoy Puede decir Si lo único Que Le voy a llevar De todas maneras No puedo morir Puede decir Como Esaú Pues tengo De grande gusto La carne Tengo De disfrutar Todo lo que Cristiana Alcance Voy a divertirme Voy a pecar Voy a divertirme En lo que es La fornicación En lo que es El amante Pero que es Hermano Esaú Después se repitió El problema Es que La bendición Que por derecho A la primogenitura Era para Esaú Fue para Jacob Después Esaú Procuró La bendición Hermanos Pero se la arrebataron ¿Qué fue lo que Llegó entonces A que Esaú Perdiera Su bendición Lo que Él hizo No valorar Hermanos Nuestros nombres Están escritos En el libro De la vida Y dijo Jesús Que no gozáramos Por eso Que no gozáramos Dios Son conocidos Por nuestro Dios Hermanos Así que Cuidémonos Y cuidemos Lo que tenemos No vayamos A despreciar Lo que hemos Alcanzado Hasta hoy Esaú Esaú Despreció La primogenitura Lo hemos De apreciar Ser Cristianos Evangélicos Porque es aquí Donde se tiene Cristo En animación Es aquí Donde hay garantía De una salvación Eterna La Biblia Es clara Y explica Tan correctamente Que es el Cristo Que hay salvación Que bueno Por donde nosotros Estamos perseverando Estamos perseverando En Cristo Si algunos Están perseverando De otra manera Que no es el Cristo Que venga Ante él Porque durante En vida La persona Tiene esperanza Después Que ha terminado Su existencia Difícilmente Si no se arrepintió Esaú Hermanos Procuró Con ladrimas Pero no hubo Oportunidad Para el arrepentimiento ¿Cuándo ¿Cuándo podría Hacer esto? Hermanos Que en esta Perseverancia Perseverancia Que tenemos Nos portemos mal Con nuestro Dios En un estado De cortamiento No correcto Delante de Dios Y el ser humano Muera así Después de morir Tenga La experiencia De que sea Desechado A Esaú Dios lo mató Lo desechó Él robó A Esaú Que le piden A su bendición Y la provocó Con lágrimas Pero ya no Había bendición Para Esaú La procuró Con lágrimas Aquí Terrenalmente Que no podría Hacer Hermano Si Cuando Envertemos La realidad Porque todos Tendremos que Inventar Sea Hay algo Que no Alcanzó La salvación Y que allá Estemos con lágrimas Llorando Diciéndole Señor Sálvate Por eso Ahora Predicamos Que nos apartemos De toda clase De pecado Vean Vean como dice La Biblia Porque ya sabéis Que aún después Deseando Heredado A la misión Fue desechado Fue realmente Dios Quien quiso Desechar A Esaú No Fue lo que Esaú Hizo Fue por lo que Esaú Hizo Que Dios Lo desechó Aleluya Aleluya Verdad que no cuesta Verdad que no cuesta Cuesta ya para los amigos Yo Cuando lo que Dice un tanto amigo Dicen que Ser evangélico Cuesta Porque si ustedes saben Pertenecer a una religión falsa No cuesta Porque ellas se caracterizan Por su libertinaje Entonces Ser evangélico El hombre La mujer Es expresa Que cuesta Para ellos cuesta Pero para nosotros no Nosotros no debemos De verlo Desde ese punto Debemos de verlo Desde ese punto Hermano Que si se puede Si se puede Ustedes pueden imaginar Los políticos Estén derrotados Están diciendo Que si puede Y sin embargo Nosotros Estamos en victoria Nosotros estamos En triunfo Digamos que si Se puede Caminar Este camino Y de acuerdo Y de acuerdo A como la Biblia Dice Estamos llamados A caminar rectos Dice la Biblia Ser perfectos Como vuestro padre Que tenga un cielo Dios está diciendo Dios está diciendo Que seamos correctos Que seamos correctos Necesitamos entonces Garantizar A uno Aquí en esta vida Que si hermanos Tenemos Ganado Tenemos seguro Ese regalo Como es la salvación Yo no sé Pero no Podría ser El pecado Ya vimos Que la fornicación Ya dijimos Que el adulterio Dijimos que Todo pecado Aparte Pero la fornicación Está fuera de acuerdo Entonces Hermano Y hermana Cuidemos El enemigo Está para tentarnos El enemigo Está para tentarnos El enemigo Es Satanás Es Satanás Así que Debemos De acoplarnos Debemos De alinearnos Debemos De ponernos Bien Delante De Dios La gloria Sea Para el Señor Y la Biblia Dice Que nosotros Sabemos Que después Procuró Heredar La religión Pero fue Desechado Fue apartado La Biblia Habla allá Donde dice Que serán Apartados Ahí dice La Biblia Que será Cumplir Deliente La conciencia Dirá Pero por qué No hice No hice caso A la palabra De Dios Por qué Por qué Cuando pude No me corté Bien Por qué No quise Llevar Una vida De acuerdo A lo que La Biblia Enseña La Biblia Algo Y el Y el Rubir De El Saúl Procuró Conmárdenas Pero no No hay oportunidad Para el arrepentimiento Ahora sí Ahora sí Esa vida Esa vida Que el hombre Puede Esa vida Ya después De Hermanos De De que Ya terminamos Su existencia No hay Arrepentimiento Es ahora Es hoy Hermanos Estos mensajes Debemos de llevarnos Grabados En la mente Guardados En el corazón Y durante Si vamos a cabo Nuestras tareas Diarias Acordarnos Durante Salimos Hacernos La diligencia Acordarnos Allá cuando Nos acechan Estativamente Acordarnos Soy cristiano Debo olvidar Lo que tengo Tengo a Cristo En mi vida Y teniéndolo a Él Tengo la seguridad Y la salvación En mi vida Entonces Es obligación Mía Mía Cuidado Cuidado Lo que tengo Hermanos Esto es un serio Porque trata De que la vida Futura Se gana De bien Y la vida Futura Es eterna La vida Física Que estamos Viviendo Se termina Vamos De pasar Aquí Y eso Es lo que Más Hermanos Hermanos Debe Preocuparnos Cada día En que Nuestros pasos Nuestras obras Sea bien Sea bien Delante Hermano Hermana Que usted Ve Que otros Pecan Pero son Personas Que no se ven De que Que los que Pequen Su obra Es Hucha Llenante De Dios Y es A usted Quien No lo va A premiar La Biblia La Biblia Dice Bien Aventurado El hombre Que no mira A los Subherbios Ni a los Que se Respilla Tras la mentira Si otros Pecan Que peguen Pero usted No Pequemos Y Demos Y Demos Lo que Tenemos ¿Me están Pediendo Iglesia? Me están Ateniendo Ustedes Que lo que Hemos alcanzado De no Cuidarlo No es Una cosa Pequeña Es Algo Que Podemos Pisonnearlo Con el pie Es Algo Hermanos Que tiene Un gran precio Cristo Se entregó El sacrificio Con nosotros Nos ha dado El perdón Hermanos Seamos Agradecidos Y A través De nuestros Actos Aportemos Lea Dios Demostrémosle A Dios Que si amamos La salvación Que si Queremos Esa Si aquí Aquí Se sufre ¿Por qué Ir a una Vida Futura Sin Cristo Yo creo Hermanos Que De aquí Nosotros Cada Uno Si Debo Comenzar A preguntarle A ustedes Cada Uno De ustedes Me Contaría Una Experiencia De Sentimiento Si Si aquí La vida Terrenal Es una Vida De Suprimiento Hermanos ¿Por qué No anhelar La vida Futura Vivirla Feliz? Cuidemos Cuidémonos Cuidemos Lo que Tenemos Veamos Como este Hombre Actuó De esa Manera De expresión ¿Cómo Podría Ser El que Está firme Que no Cuenta Si Si El que Está Percebrando La obra Tiene Cosas Que arreglar Que las Arregle Eso Es lo Que Tiene Que Ser Si Está En Una Situción Como Lo que Acabamos De Decir Si Alguien Ahora Mismo Está Pecando Quiere Pecar Y Pida Perdón Y Se Ponga De Acuerdo A La Voluntad De Dios ¿Me Están Entendiendo Hermanos Eso es lo que Tiene Que Hacer Gloria Gloria a Jesús Si Alguien Es Tentado A Fornicar Pues ¿Qué Lo que Tiene Que Hacer Que Se Case Para No Estar Fornicando Que Se Case Para No Estar Fornicando ¿Por qué? Porque Ya Estamos Viendo Que La Fornicación Es Uno De Los Pecados Que Está Mandando A La Condenación Eterna A Miles De Personas Entonces Debe Evitarse Debe Evitarse A Toda Costa A Lo que Puede Hermana Hermana Debemos Evitarlo Debemos Evitar La Fornicación Bendito Sea Dios Ahora Hay Oportunidad Para Ir Al Esa Un Se Presentó Ante Su Padre Para Obtener Su Adición Ya Se Se Haber Tado A Jacob Le Decía Padre Bendito No Tienes Que Sea Una Bendición Gloria a Jesús Y Quizás Logró Darle Una Bendición Hermano Es Peque Pero Hermanos Allá En Esta Vida Cuando Nos Enfrentemos De La Dios La Biblia Dice Que La Palabra Que Hemos Oído Nos Buscará La Palabra Que Se Predica Acá La Que Ustedes Oyen La Que Se Oye La Predicación De La Biblia O sea Que Dios No Tendrá Que Decirnos Nada La Mima Palabra Que Se Nos Predica Ella Va Ser Pues Es Por eso Hermanos Que El Mensaje Se Predica Para Que Se De Para Que Se Practique Para Que Lo Vivamos Ya Dije Que No Pensemos Como Los Amigos Que Aquellos Piensan Que No Se Puede Que Cuesta Nosotros Debemos De Llevar Acabo La Oración Hay Cosas Y Si Usted No Las Puede Dejar Que Usted Hace Es 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 Por Dejarlas Como Decía Pablo El Pecado Siempre Está Delante de Pablo Decía Es Aquí Que Yo No Quiero Hacer Eso Hago Entonces De La Biblia Que Pablo Así El Es Es Por Pecar Así Quizás Hay Muchos Que Se Es Fuerza Por Pecar Hermanos Necesitamos Orar Necesitamos La Oración Y La Oración Hermanos Dios Hará Una Obra Hará Una Obra Grande Maravillosa Si Usted Tiene Pecados Que No Puede Dejarlos Que Continuamente Lo Practica Ore Al Señor Para Dios Ore A Dios Que Lo Perdone Y Que Le Quite Todo Eso Y El Señor Lo Va A Transformar El Señor Va A Hacer La Transformación Lo Creemos Lo Creemos Que Si Te Debe De Orar Cosas Que No Se Pueden Dejar Ore Para Que El Señor Haga Esa Una Hay Oportunidad Para El Arrepentir Ahora Hay Oportunidad Puede Ser Hermano Que Llevemos Mucho Tiempo Pero Necesitamos El Arrepentimiento Que Ahora Hay Ahora Hay Oportunidad Cuando Este Hombre Proporó Un Ánimas Dice La Delición Pero No Oportunidad Para El Arrepentimiento Que No Sería Hermanos Que Acá Este Ode Quiera Que Hay Ministro Cuando Este Cualquier Persona No En Cristo Uno De Ministro Siempre Dice Pues El Hermano Es Santo La Hermana Se Salvó Perceleró Colomó La Carrera Eso Es lo Que Nosotros Decimos Pero Veamos La Gran Pregunta Quiere Diga Dios Nosotros Quizás Por Congratular Los Familiales Que Diga Ay Pastor Dijo Cosas Tán Hermosas De Mi Padre De Mi Madre O De Mi Hermano De Mi Hermana Que Cosas Tán Bonitas Que Dijo El Cierro De Dios Y Eso Está Seguro Porque Lo Dijo Pero Veamos Sus Actos Garantizamos Salvación Gloria a Jesús Pero Es muy Común Que Los Cierros De Dios Seamos Así Porque Es un Momento Cuando Los Seres Humanos Parten Hay Dolor Los Corazones Están Desplazados Por La Separación De Un Ser Querido Pero Veamos Lo Que Ahora Dijo Es Necesario Caminar Bien La Biblia Dice Que Caminó Y No Con Dios Nosotros Esperamos Un Arrebatamiento Los Que Venemos A Cristo Esperamos El Arrebatamiento Y Estamos Seguros Que Para Ser Parte Del Arrebatamiento Necesitamos La Sanquera Plena Seguida Paz Con Todo Dice Este Con Y La Santidad Sin La Cualdad De Ver Al Señor Entonces Es Necesaria La Santidad Es Necesaria La Santificación La Consagración Plena La Necesitamos Necesitamos Esa Consagración Así Que No Veamos Lo Que Tenemos Como Algo Que No Tiene Valor Yo He Pensado Siempre Que La Salvación Que Cristo Nos Da No Se Puede Comparar Con Una Herencia Terrenal No Se Puede Comparar Con Una Mansión Terrenal No Se Puede Comparar Con Un Tesoro Con Una Cuenta Bancaria Grande La Salvación Es Más Que Todo Lo Que Amén La Salvación Es Su